A ver, 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 a A ver, salgan del baño De la chela Hay más gente que ha hecho coffee, por favor Que se anime a pasar A ver Por lo visto, acá nos acompaña Un aplauso para las señoritas A ver, chicos, fotos, fotos El primo de Jul Creo que le falta más Simbao ¿Ya vamos a empezar? Primero, ¿cuál es el nombre? A ver, por favor A ver, chicos, va a pasar acá una huequita Rosa de Calical A ver, fotos, chicos La pareja de Calical Un aplauso para la pareja Una vueltita, una vueltita, por favor A ver, a ver, aplauso, aplauso A ver, fotos, fotos De los chicos, no pueden perder la oportunidad Kashi Ninami ¿Y de qué están comprando? De Satana Satara, versión A ver, una foto Sin el saco Sin el saco Sin el saco A ver, a ver, a ver, chicos Caminé ¿Cuál es tu nombre señorita? Si sé que te llaman A ver chicos ¿Quién está haciendo cosplay? Jesús, miren que hay dos de la voz Si la odia de Kai Kong A ver Así, ¿no? Que lo vengo con material nomás No te preocupes No te preocupes Ahora sí, mejor visión Ya, perfecto A ver su nombre señorita Izquierda Una vueltecita Tengan cuidado que esta chica es tímida Pero le gusta golpear Así que ya salen ¿Cuál es tu nombre? Gateri Está haciendo cosplay de la ruta, ¿verdad? De Kari De Kari, por favor, te acaba ya Una vueltita, una vueltita Arrancitos, fotos Es de tu escenario, imagínate, ¿no? Que lo demás Venga, con el de Kari ¡Felicidades! 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 ¡Para de nada de Pancardo! ¡Azote, cabrón! ¡Azote! ¡Azote! ¡Uuu! ¡Ea Castillo, a base de la casa! ¡Muy bien! ¡Muy bien, señorita! ¿Cuál es su nombre? ¡Muy bien! ¡Y alguien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, señorita! ¡Muy bien, por favor! ¡Foto, chicos, foto! ¡Muy bien, por favor! ¡Muy bien, por favor! ¡Muy bien, por favor! ¡Muy bien! ¡Muy bien, por favor! ¡Muy bien! ¡Muy bien, por favor! ¡Bruno! ¡Rophy, eso es Lupi! ¡Sí, Lupi! ¡Éle Luz been put on, sabe! ¡Es Lupi, ¿qué gustó? Los jugadores son los jugadores de la Corte 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 ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién quiere vengarse? ¿Quién quiere vengarse? ¿Quién quiere vengarse? Disculpenme, yo tengo enamorada. Yo le digo a Nenguito en esta época. ¡Nenguito, Nenguito! ¡Nenguito! ¡Nenguito! ¡Ahora, Cece! ¡Pueden por favor desfilar y cantar a sus niñas! ¡Pueden por favor! ¡Ya me quiero vengar! Para todos los que quieran ser multiplicados, abanjen la cultura. ¡Selver! Bien. Ahora, vamos a ver como ha sido nuestro amigo. Final. ¡Canta! ¡Fuera armadura! ¡Pueden por favor! ¡Mira! ¡Fuera armadura! ¡Amigos! ¡Que te parecen a Michael Jackson! ¡Fuera armadura! 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 ¡Xipada! Y aquí está respondiendo, ¡Es una linda administración! ¡Te quiere darle cariño! ¡Don cameras! ¡Vamos! ¿Vamos a recibir a Nico? ¡Foto, foto, foto! Nico está dispuesto a dar un celular a un buen caso ¡Muy bien! El siguiente amigo es... Ángel Ángel ¿Es que necesitas por play? ¡Ale, un poco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Creo que Alan ha venido medio raro A mí me ha ido muy raro ¡Etojo! ¿Cuál es tu nombre? ¡Fuego! ¡Déale! ¡Ven, ven! ¡Ha diciéndolo tu nombre! ¿Y de aquí estás con playando? ¡Está bien linda! ¡Me tiro! Un paso amigos, matanos a todos Otra vez Un abrazo Bueno y los siguientes amigos Un abrazo Alex y ¡Ay! ¡Qué regia! Seguindo acá Muy bien ¿Alguna palabra que decir? Muy bien Ahora pasen por favor ¡Aplausos! ¡Qué venido! ¡Te trajo con el espectáculo! ¡Adiós! 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 ¡Para vuelta por favor! Hay su nuevo parte de un peso el tío Muy bien Nuestra siguiente amiga es... ...Niyumi ...Niyumi, te vas acompañando de... ...Yuki de... Muy bien, pasa por favor también ¡Ahí está! ¡Mátelo, mátenlo! Mátanos a Balaton, pero no de ambos Muy bien, muy bien Amigo, venido de los vecinos, no tengo que... ¡Oye, oye! ¡No vamos a Balaton, no vamos a Balaton! ¡Estás corriendo, cuidado! Muy bien, muy bien El nombre por favor No hay que ganar a la gente Yuki, niña Creo que es ahora el nombre de tu juego, ¿no? El nombre por favor Sí, sí, sí Más fuerte por favor No hay que ganarle, niña ¡Mátalo! ¡Oye, oye! ¡Ay, guau! ¡Mátalo! ¡Desfile por favor! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Que es bonito! ¡Lámate! 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 Estoy seguro que se quita la mata Chase ¡Los míos! ¡Los míos! A ver, pues a la chica, el aplor. Aplor, aplor, eso para chicas. Qué bonito detalle, pero le cayó un hombre. Qué bonito detalle, qué bonito detalle. Sí, sí, sí. Qué bonito detalle. Su nombre, Chú. Muy bien, qué bonito. Feliz. A ver, ya como pasó ahí abajo. Muy bien. ¿De qué estás trayendo? De calor. ¡Qué calor! ¡Qué calor! A ver, chicas. Ahora venió directamente, ha sido feliz a mi chica. Pues, lo siguiente cumple. ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estás?